Festejando con mi raza, siempre traigo la sangre alterada Y pisteando pura bucana, ruleteando en las rocas blindadas Festejando con mi raza, siempre traigo la sangre alterada Y pisteando pura bucana, ruleteando en las rocas blindadas En la empresa MZ, todos siempre unidos estamos Por eso somos número uno, en el continente americano El gobierno ya lo buscan, las noticias lo están procurando El señor está bien resguardado, por el virus que anda remangando Y aquí andamos escuchados con los nuevos rebeldes Y su compa el RM, así es El gobierno mexicano, lo tenemos asegurado El color se pinta de verde, y ellos se quedarán callados Integrantes de la empresa, macho prieto estamos a la orden M1 andamos bien hondeados, y el chino antras con bazooka en manos Me despido, no sin antes, dejar claro este mensaje La silla nunca estará vacante, MZ seguir adelante Están, que el mejor te engano... MZ, a Nage MZ...! MZ, a Nage MZ, a Nage MZ, a Nage MZ, a Nage